Y hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este caso venimos con una review de este pequeño control remoto para la PlayStation 2, ¿no? Es algo que casi no se ve en estos, bueno, en estos tiempos. Antes porque, bueno, habían compañías que no eran así chingonas reconocidas, que hacían este tipo de cosas maravillosas, ¿no? Y bueno gente, ¿qué es un control remoto? Pues bueno, es un control remoto que te permite ejecutar acciones, o sea, a distancia, ¿no? Que sería más cómodo que usar el pinche cable. Y bueno gente, este no es así de la marca que digamos de Sony, no es algo oficial de Sony. La marca era, bueno, MadCats, o eso parece decir, MadCats. Bueno, al parecer esta empresa o como, bueno, esta pequeña empresa o lo que sea, al parecer hacía este tipo de controles remotos. Y bueno gente, obviamente había controles remotos en oficiales para la PlayStation 2 y venían también con su receptor, pero no era como este, este es nuevo para mí, jamás había visto algo así. Y bueno gente, los receptores originales de la Play 2, pues no tenían este conector. Estaban así, nada más venía así, por ejemplo, esta parte del receptor, pero no venía el conector. Y bueno, pues era algo incómodo, porque por ejemplo, si tú lo usabas para ver una película, ya que con este control le ponías pausa y todo el pedo, y si luego querías jugar, pues tenías que andar desconectando, volviendo a conectar cables y todo ese desmadre, ¿no? Pero había obviamente a esos receptores que te facilitaban la vida, porque podías tener conectado el receptor a la consola, tener el cable conectado y a la vez pues tener el controlcito, ¿no? Conectado. Bueno, sí, algo así por decir, bueno, sí por así decirlo conectado. Bueno gente, quiero aclarar que no es necesario que tengas este receptor y mucho menos este control para usar un control a distancia en tu PlayStation 2. Puedes usar un control universal, preferentemente de la marca de Sony, o cualquier otro, si no te gusta la marca Sony, que lo dudo, pues puedes comprar el control remoto universal de la marca que te guste, ¿no? Y bueno, pero debes de cumplir con el siguiente requisito. Bueno, tener un PlayStation 2 FAT o SDIM, bueno, en el caso de SDIM no te tienes que preocupar de nada, solamente compras el control y va a funcionar al 100% en tu PlayStation 2 SDIM. En el caso de la PlayStation 2 FAT, tu PS2 FAT, en la parte de, dejen apago la consola para desconectar los cables y la pueda cargar bien. En el caso de tu PlayStation 2 FAT, debe de haber una R entre el botón de encendido y el botón de expulsar la bandeja, o de sacar el disco. Y en esta parte, gente. En esta parte, gente. Aquí vamos a tener el logo de Sony, tal por cual, y los dos botones, ¿no? De prender, reiniciar y expulsar la bandeja. Entre estos dos botones, como pueden ver aquí, hay una R. No se alcanza a ver... Ah, sí, ahí sí se ve bien. Bueno, se ve más o menos, pero hay una R, gente. Bueno, hay PlayStation 2 FAT que no tienen esta R, que está totalmente liso, como en la parte de aquí arriba. Pero en esta parte, como pueden ver, está como que hundidito. Tiene como que algo marcado, ¿no? Y bueno, gente, pues es una R. Y si tu PlayStation 2 FAT tiene esta R, puedes usar un control universal del que tú quieras. De la marca que tú quieras. Va a funcionar perfectamente en tu PlayStation 2 FAT. En el PlayStation 2 SDIM, también viene la R. Viene en la parte... En esta parte, viene la R en el PlayStation 2 SDIM. Y si no lo han visto, pues chequenlo bien. Pero así viene una R en el PlayStation 2 SDIM. En cualquier versión o modelo de PlayStation 2 SDIM, viene esta R. Pero en el caso de los PlayStation 2 FAT, los primeritos PlayStation 2 FAT no tenían esta R. Y por lo tanto, forzosamente debías de usar el receptor o adaptador, como le quieran llamar. Y bueno, gente. Así que tú compras tu controlcito, lo configuras. Además, en los botones dice la configuración de mode o de modo. Que sería modo para televisor, modo DVD y tal por cual. Tú escogerías el modo de DVD y te tiene que jalar. Obviamente debes de tener la consola prendida. Y ya de ahí puedes usar... Ya de ahí no puedes usar para diversas cosas, ¿no? Ya saque para ponerle pausa a una película, en ir al menú y todo el pedo, sin necesidad de estar con el control al lado, ¿no? Y bueno, gente. Recuerden muy bien, debe tener la R. En el caso del PlayStation 2 FAT, no se preocupen. Pero pues también ya son muy escasos los PlayStation 2 FAT. Así que yo creo que la mayoría debe tener un Slim. Y bueno, gente. Vamos a ver la parte de la instalación. Porque desafortunadamente... Ya no tengo pilas. Y bueno, no he ido a investigar dónde las vendan así. Sí sé que las venden en una relojería o en un centro de cómputo. Pero pues no tengo tiempo. No tengo tiempo, gente. Y bueno, gente. Pues esta batería no tiene pila. La saqué de un CPU. Creyendo que iba a funcionar. Pero pues al parecer no tiene la suficiente batería para funcionar. Para hacer funcionar el control remoto. Pero bueno, gente. Les vamos a mostrarles la... ¿Cómo se llama? Les vamos a mostrar la pequeña instalación, gente. Y ya en otro video pues haré la muestra de cómo funciona. Y bueno, hay que analizar un poquito más esto. Porque creo que no he hablado mucho sobre eso. Y bueno. Aquí tenemos el conector que iría a la PlayStation 2, obviamente. Al conector hembra. Aquí tenemos otro conector hembra que es para conectar el mando. Ya sea... Bueno, sí. Para conectar el mando y poder jugar y todo el desmadre. Aquí pues aquí está el pequeño receptor. Donde recibe la señal del control remoto. Y... Bueno, en la parte de aquí abajo pues vemos algunos... Los cables. Y cómo va soldado todo. Aquí también se ven unos pequeños pines. Los tornillos y todo el pedo, ¿no? En el control vemos que tiene dos lados. Tiene dos lados. Un lado sería para el PlayStation 2. O bueno. Eso me quiere... O bueno. Eso pienso porque aquí tiene los botones de triángulo. Cuadrado y círculo, ¿no? Y del otro lado pues tiene para cambiarle la tele. Aquí vemos los números. Inclusive aquí se ve el modo. Aquí tenía el modo DVD, TV y BCR. Tú ponías DVD y se conectaba al PlayStation 2. El botón de apagado y otras funciones, ¿no? En volumen, canal, tal por cual, ¿no? Aquí vemos el logo de la empresa o del productor de estos controlitos. Aquí vemos el emisor. Y aquí está el compartimiento de las pilas. Es muy sencillo el control, ¿eh? No es nada de otro mundo. Ahora, ¿cómo lo instalaremos adecuadamente? Pues primero... Recomiendo que conectemos el control porque... Está un poquito duro meterlo. Y más sacarlo. Así que lo metemos de alguna manera. También es un poco difícil estar con una mano. Hacerlo con una mano, ¿no? Así le iríamos metiendo. Obviamente si tenemos las dos manos disponibles... Pues mejor, ahí está. Ahí está, gente. Ya se metió bien. Ahora, pues, sería conectarlo al PlayStation 2. De esta manera. También lo agarraremos con los dos dedos así. Pero, pues, yo nada más tengo una mano ahorita. Y ya. Y entra muy fácil. Nada más es hasta que no entre más, ¿no? Y ya pondríamos los demás accesorios. Ya sea a memóricar o tu pinche USB, si la necesitas. Ay, güey. Eh, creo que hay un mini espacio. Bueno, gente. Hay un mini espacio para la USB. No me había dado cuenta. Y eso va a generar conflictos porque hace que se... Bueno, se van a... Se pueden dañar las entradas, gente. Pero bueno. Entonces ahora encenderemos la consola. Pero la desconecté. Puta madre. Pero bueno, vale, verga. Tengo que conectar este puñeta. Es verga, PlayStation 2. Pero era para mostrarle todo detalladamente. Los que no sepan, en la parte de aquí atrás. Va un disco duro. Le podemos meter a un disco duro. Pero obviamente también necesitamos el adaptador de red. Que si se consigue en Mercado Libre. Se consigue en 300 pesos. O en 30 dólares o 25 dólares. Y bueno, gente. Una vez que ya han enciendido la consola. Vamos a ver. Ahí está. Una vez que ya han enciendido la consola. Pues lo queríamos... Iríamos a configuración del sistema. Y... Control remoto. La ponemos función para jugar. La activamos. Y así podemos usar nuestro control para... Pues para jugar también con el control. Y bueno. Vamos a abrir cualquier cosa. Como ven, el mando funciona perfectamente. El mando funciona perfectamente sin ningún problema. Todo funciona bien. Tal por cual. Vamos a abrir cualquier game. Que sea obviamente del correspondiente al emulador. Vamos a abrir uno de mis favoritos. Y bueno, gente. Todo funciona bien. Todo funciona correcto. Aquí está todo el cableado. Conectado junto al receptor. Y bueno, gente. Sin nada más que decirles. Sin nada más que mostrarles, ¿no? Sonido clásico de Pac-Man, gente. Y bueno, gente. Si te gustó el video. Pues suscríbete al canal del Paparrugal Show. El botoncito de suscripción está en la parte de aquí abajo. Y si no tienes una cuenta. Te la puedes crear. Para que puedas ver todos mis videos. Y que suba. ¡Ah, puta madre! Para que puedas ver todos mis videos que suba. Y más, ¿no, gente? Yo soy el Paparrugal. Nos vemos en algún otro tutorial. Retro, análisis o lo que sea, gente. Eso ha sido todo por el momento. Bye.